La noche comienza a explotar, la fiesta se hace presente, y todo el poder de uno de los DJs más aclamados del momento, está llegando este viernes 13 de noviembre, y de la mano de Ants llega a Paradise Disco Show, DJ Tercomizar, en acción. Llega para presentarte, sus más recientes producciones, y todo lo nuevo que viene, en una noche única, además, junto a él, Hillerman, Robot Lead, y la animación de Frank Ruiz, en una noche a pura fiesta. Conseguido anticipada, con una pulsera fluor, además, todo el merchandising, CDs, remeras, y mucho más, este viernes 13 de noviembre. DJ Tercomizar, en acción. Sonido, audio killers al máximo. Ants te presenta en Paradise Disco Show, a DJ Tercomizar. Acceso Norte, El Carmen, Jujuy, Argentina.